Ruptura de tubería de agua y saturación por humedad del suelo provocan deslizamiento de tierra en el sector rosado 2 del asentamiento Esquipulas, en El Limón, zona 18, 15 familias resultan afectadas. Candidatos a la vicepresidencia del país presentan propuestas para atender a la niñez de llegar al poder, esto en el marco de un foro para el desarrollo integral de la primera infancia, donde resalta el tema de la desnutrición. En el caso Cooptación del Estado, el exgerente del Ix Juan de Dios Rodríguez y los exministros de la Defensa y Gobernación, Manuel López Ambrosio y Mauricio López Bonilla, buscan ser beneficiados con medidas sustitutivas. En noticias internacionales, a cadena perpetua de más de y más 30 años, fue condenado el mexicano y jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Además, encuentran video sexual con menores en el teléfono celular del líder de organización religiosa La Luz del Mundo, que fue detenido el 4 de junio en California y que ahora enfrenta cargos de tráfico de drogas y pornografía. La Luz del Mundo Iniciamos esta emisión Nos ubicamos entonces con nuestra compañera Dadiana Cabrera en un sector de la colonia El Limón, en la zona 18. Reiteramos, los vecinos se sorprendieron. Luego de los retumbos y el deslizamiento de tierra en el lugar, por lo menos 15 familias han resultado afectadas. Dadiana Cabrera es quien nos narra a continuación qué es lo que ocurrió y qué provocó este deslizamiento de tierra. Dadiana, adelante. Buenas tardes, William. Muy buenas tardes también a quienes ya están en sintonía de Noticiero Guatevisión. Como lo decías antes, me encuentro en la colonia El Limón, esto en la zona 18, en donde un deslizamiento de tierra esta mañana, pues esta madrugada, asustó a los vecinos, además de haber destruido algunas casas. Yo me encuentro acá con una vecina que está a solo metros de este deslizamiento, su vivienda. Señora, primero, ¿cuál es su nombre? Teresa, Teresa Chupia. Ahora, coméntenos, ¿cómo se escuchó la madrugada? ¿Qué fue lo que ustedes pensaron? Yo pensé que estaba lloviendo, que no estaba lloviendo, pero no abrí la puerta, que solo salía a jugar ahí nada más, pero mejor, mejor encerrar. Pero no, cuando se encendió la abuela, señora que está allá, salí, salí en mi hotel, me dijo, ¿qué pasó? Ahí va a caer la casa, me dije, ¿qué casa? Le dije, ahí están todas las gentes, todas las gentes están aquí. Acá estamos viendo en imágenes como algunas de las casas, parte de algunas de las casas que están en lo de arriba de este asentamiento de nombre Esquipulas, en esta colonia que es El Limón, pues se derrumbaron durante la madrugada, como lo decía acá una de las vecinas. Ellos escucharon los retumbos y cuando salieron a ver, todo esto estaba cubierto por tierra. Además, cabe destacar que los niños no fueron a estudiar este día, pues las escuelas que están en el área suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Una de las escuelas nos informaba que hasta el día lunes los estudiantes de nivel primario van a regresar a estudiar. Por ahora, las autoridades están todavía descombrando, logrando quitar la tierra que se ha colocado en uno de los pasos peatonales y donde también se conecta esta colonia con el resto de casas. Hay varias casas que no tienen salida, sino es por este lugar que hasta ahora está lleno de tierra. Bueno, acá, pues siguiendo con doña Teresa, ¿qué es lo que usted le pediría a las autoridades? Yo le pediría, yo sé que le ayude, ese nada más, que le ayude bastante a todos los hermanos. Según los vecinos, pues acá ya había cierta fuga de agua desde hace varios días. No sé si usted estaba enterada. Ajá, sí, aquí sale agua. Porque sale agua, porque la señora que sabe, aquí no lleva agua. Por eso estamos jodidos con el agua. Cada tres días, cada tres días hay agua. Muchísimas gracias por esta información. Acá los vecinos carecen de agua, sin embargo, fue una de las tuberías de empagua la que se habría roto, provocando que la tierra tuviera este colapso, dejando algunas viviendas, en donde los vecinos además se niegan a evacuar. Las personas de la Conred ya les vinieron a explicar que ya no son habitables sus viviendas, pero ellos, preocupados por las cosas, por sus pertenencias, pues aún no han evacuado y se van a estar yendo a dormir a las casas de otros vecinos cerca, pero no van a dejar su vivienda por el temor de los maleantes que puedan robarles sus pertenencias. Esto es lo que está ocurriendo en este momento acá en la zona 18, en donde continuarán las autoridades removiendo toda esta tierra que quedó acá en medio del camino y pues espera que se pueda construir de nuevo un paredón que fue el que colapsó durante la madrugada. Es la información que tengo hasta esta hora del día y con la que regreso al estudio principal. Por una Guatemala en paz, da Diana Cabrera y Erick Ávila. Reiteramos entonces, por lo menos 15 familias resultaron afectadas por esta situación, una tubería de agua, el rompimiento de esta y la acumulación de agua, esto saturó los suelos y provocó, según la información que brindó la municipalidad capitalina, que este deslizamiento ocurriera. Vamos a estar pendientes de más información al respecto de este tema, mientras tanto vamos a otras imágenes, información que se origina en Escuintla. Esto tiene que ver precisamente con la seguridad, la seguridad y el tema de los allanamientos y requisas que se realizan con la finalidad de combatir las extorsiones. Hacen una requisa en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, esta está ubicada en el kilómetro 68 y medio de la carretera Atacisco-Santa Rosa. La requisa inició desde tempranas horas y se ha prolongado hasta el mediodía. En esa cárcel hay reclusos de alta peligrosidad y que cumplen largas condenas. Según agentes de la Policía Nacional Civil, el objetivo es decomisar ilícitos, además de lograr mantener el control del penal. Durante la requisa, con equipos antidisturbios, se realizaron también algunos forcejeos, pues hay internos que se rehúsan a que sus sectores sean requisados, pero por ahora la policía que realiza esta requisa en la cárcel del Infiernito, ubicada en el kilómetro 68.5 de la carretera Atacisco-Santa Rosa, continúa. Y en el caso de cooptación del Estado, los procesados, el exdirector del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, y el exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, piden salir de prisión ante el juez de mayor riesgo de Miguel Ángel Galvez. La información la tiene en el lugar nuestra compañera, Suseli Contreras. Suseli, buenas tardes. Adelante con la ampliación de esta noticia. Así es, William, buenas tardes. El abogado Douglas Herrera, defensor de Juan de Dios Rodríguez, procesado en el caso de cooptación del Estado, solicitó ante el juez Miguel Ángel Galvez que le otorgue una medida de coerción. Indicó que no existe obstaculización a la acción penal y tampoco peligro de fuga, puesto que quedó demostrado que Juan de Dios Rodríguez se sometió a la justicia y quedó absuelto en el caso de Ixpisa. Mi patrocinado acaba de salir absuelto. En el caso de Ixpisa, definitivamente esta es una de las circunstancias que viene a establecer que mi patrocinado ha actuado y se ha sometido a la justicia guatemalteca. También, para poder establecer el otro peligro procesal, como lo es el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización tiene el objeto de que el Ministerio Público tenga esa certeza y que no se pueda destruir, modificar, suprimir, falsificar algún elemento de prueba. Definitivamente en la fase procesal en la que estamos, el Ministerio Público ya presentó su acto conclusivo. Por su parte, el abogado Héctor Montenegro, defensor del exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, presentó algunos documentos para acreditar la permanencia en el país y evitar el peligro de fuga. Incluso, él mismo se ofreció como garante. El arraigo del señor Manuel López lo constituyen dos hechos concretos. El primer, que por supuesto es guatemalteco, tiene su domicilio asentado en el departamento de Guatemala. Pondré a la vista de usted una fotocopia simple del testimonio de la Escritura Pública en la que él adquiere su propiedad. Fue una propiedad que él adquirió en 1994, que básicamente es patrimonio familiar. Asimismo, señor juez, pondré a la vista de usted la certificación de matrimonio del señor Manuel López. Otro de los procesados en el caso de cooptación del Estado que buscaba salir de la cárcel bajo la solicitud de una medida sustitutiva es Mauricio López Bonilla. Pero en esta audiencia no se presentaron ni él ni su abogado. Estaremos a la espera de la resolución que dictará el juez Miguel Ángel Galvez. Pongan a Guatemala en paz, Useli Contreras y Alejandro Escobar. Y el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, fue condenado este día a cadena perpetua más 30 años en Nueva York. Cadena perpetua para Joaquín Chapo Guzmán. Un tribunal de Nueva York condenó el miércoles al narcotraficante mexicano a prisión de por vida, más una sentencia simbólica de 30 años de prisión. El Chapo, de 62 años y exjefe del cártel de Sinaloa, llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden y es el mayor capo del narcotráfico extraditado y enjuiciado por Estados Unidos. El gobierno de ese país le acusa de traficar o intentar traficar 1.213 toneladas de drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo, así como más de una tonelada de base de cocaína, 222 kilos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y cantidades de metanfetaminas. Durante el juicio, además, la acusación presentó pruebas de que ordenó la muerte o torturó y mató él mismo a por lo menos 26 personas o grupos de personas. incluidos supuestos informantes, narcos rivales, policías, socios y hasta familiares. Luego de un juicio de tres meses, el 12 de febrero, un jurado lo había declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Cuando regresemos, candidatos a la vicepresidencia del país discuten las propuestas para atender a la niñez si logran llegar al poder. Y dos personas escaparon de sufrir fuertes lesiones luego de que el piloto de una camionetilla apretara a fondo el aceredador para ir a caer a un río. Salieron de lavado de autos y el hombre de 64 años por error apretó el acelerador en lugar del freno y envió la camionetilla al río. De inmediato los trabajadores de lavado de autos corrieron para auxiliarlos. Fueron rescatados el piloto de 64 años y una mujer acompañante de 27. El piloto fue trasladado a un centro asistencial y fue atendido por heridas leves. Las imágenes fueron difundidas por el cuerpo de bomberos de la localidad. Hacemos un repaso con lo que está ocurriendo respecto a las lluvias y los problemas que se han originado en las últimas semanas a raíz de este tema. Enlazamos con Andrea Domínguez. Se encuentra en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con estos temas que también acaparan la atención de los guatemaltecos. ¿Qué ocurre, Andrea? Adelante con la información. Gracias, buenas tardes. Y es que las condiciones climatológicas para las próximas horas también prevén lluvias. Pese a que en este momento, como lo podemos observar, se encuentra aproximadamente 24 grados centígrados el calor y el sol también en este momento. Por lo que también se ha recomendado a las personas que al mediodía puedan incluso tomar mucha más agua, pero también protegerse con algún tipo de bloqueador e incluso con alguna sombrilla si van a salir. En este momento me encuentro con David de León, portavoz de la Conred. David, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las condiciones para las próximas horas? Bueno, sí, estamos siempre atentos a la información que Insibuma nos está trasladando. Estas condiciones cálidas que también ellos han dado a conocer, pero también recordemos que en horas de la tarde y parte de la noche tenemos el registro de las lluvias. También hemos tenido el paso de estas ondas del este que han generado esta situación de lluvias el día lunes, por ejemplo, bastante fuertes en diferentes sectores del país. Ayer teníamos lluvias aisladas en otras partes también del territorio nacional y para hoy se podrían esperar estas condiciones también en el territorio guatemalteco. Debemos de estar atentos desde las, por ejemplo, sectores de la cadena volcánica por el descenso de materiales, en este caso de los laares, y luego también sectores del suroccidente del país, áreas, por ejemplo, de Retaluleu, también Xuchitepec, San Marcos, en donde hemos tenido lluvia bastante fuerte. ¿Cuáles son los lugares con mayor riesgo, por ejemplo, a las faldas de estos volcanes y los volcanes que presentan también mayor riesgo por este tipo de clima? Bueno, si tenemos que monitorear la actividad, adicional a la actividad explosiva, por ejemplo, que registra tanto el Santiago, el Volcán de Fuego, debemos de estar atentos a esta situación, por ejemplo, que se llega a presentar de material que desciende por las lluvias, los laares. En el caso, por ejemplo, de Escuintla, sectores que están identificados ya las comunidades, incluso el material que puede llegar hacia esos lugares, sectores, por ejemplo, tanto de Siquinala, la colonia Las Palmas, sectores también de Santa Lucía, próximos a la desembocadura, también de los ríos al océano, podemos tener esta acumulación de material. Mientras que en el caso del volcán Santiago, debemos de estar atentos desde sectores de Quetzaltenango, en el Palmar, el Nuevo Palmar, y también sectores de Retaluleu, pero es algo que también estamos dando seguimiento. Ahora bien, con las condiciones de lluvia que se pueden registrar en el país, debemos de estar atentos a situaciones, por ejemplo, derrumbes o deslizamientos que pueden ocurrir, principalmente en algunas carreteras del país, o en sectores, por ejemplo, como en el caso de Laderas. Muchas gracias. Esto es parte de las recomendaciones que ya ha hecho la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. También se invita a que estén atentos de los enlaces y llamados que hacen a través de sus redes sociales. Se prevé, según lo ha señalado el Incibume, que también a partir del fin de semana se registren más lluvias en el territorio nacional y con ello también puede existir la probabilidad de que existan crecidas en ríos y con ello pueden verse afectadas varias comunidades. Con imágenes de María René Barrientos, yo regreso a Estudios Centrales por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez. Andrea, y de cara a la segunda vuelta electoral en nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral iniciará a capacitar a los integrantes de las juntas receptoras de voto para corregir esos errores que se cometieron durante la primera vuelta. La información al respecto de este tema la tiene Dulce Rivera. Dulce, adelante por favor. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes. El Instituto Electoral del TSE iniciará este fin de semana con las capacitaciones a los integrantes de las juntas receptoras de votos. El director de este instituto explicó que han revisado algunas actas para detectar los errores más comunes cometidos el día de la elección y ante esto determinar de qué manera capacitar mejor a los integrantes de las juntas y así evitar estos errores. Nosotros hicimos una revisión de las actas con el ánimo de mejorar la capacitación sobre aspectos específicos. Es imposible revisar en tan poco tiempo 105 mil actas. Nosotros tomamos una muestra representativa de todo el país aleatoria dentro de los distritos y pues detectamos que hay muchos campos de información que las juntas receptoras de votos dejaron de llenar. Entonces, sobre esos aspectos es que vamos a hacer puntualizaciones específicas. En las capacitaciones se incluirá cómo hacer un testado, además de no tachar los documentos oficiales para evitar los errores también en el traslado de la información a la plataforma digital. Necesitamos reforzar, sí, el tema del llenado de los documentos electorales, los documentos para la segunda elección son mucho más sencillos. Es una elección que presenta mucho menos complejidad que la primera. En cuanto al llenado de las actas, pues que se aseguren de hacer bien los testados, de tener cuidado con los documentos para no mancharlos y no rayarlos, de manera que se entienda los datos que ahí se consignan. Y también una práctica específica sobre algunos puntos de la mecánica de votos. Las capacitaciones iniciarán este fin de semana, ya que se aproxima la segunda vuelta electoral entre Sandra Torres y Alejandro Yamatay, que se desarrollará el 11 de agosto por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Y cuatro partidos políticos no utilizaron la herramienta Cuentas Claras para rendir su informe financiero de junio y podrían ser sancionados. Con respecto al cumplimiento de los informes financieros, específicamente el que corresponde al mes de junio, quiero informarles que, con excepción del partido Avanza, todos los partidos políticos cumplieron con presentar su informe mensual. Es importante mencionar que hay cuatro partidos que no utilizaron la herramienta Cuentas Claras, que son los partidos unionistas, el partido CEMIA, el partido PPT y el partido PEDG. Lo que procede es presentarle al director del registro el informe respectivo para que él analice qué es lo que en este caso corresponde. Y la unidad del voto en el extranjero ya ubicó un centro de votación en Nueva York que además iniciará con una campaña informativa para llamar al voto en esta segunda vuelta. El centro de votación de la ciudad de Nueva York no había disponibilidad en el hotel en donde se realizó la primera vuelta y ahora ya tenemos un nuevo centro. Es el Hotel Double Street Metropolitan, que está ubicado también muy cercano al consulado y concretamente es 569 del síntoma venido. Y el abogado del narcotraficante mexicano condenado a cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán afirmó que todo se trató de una inquisición y un espectáculo alegando que Joaquín Archibaldo Guzmán lo era, no tuvo un juicio justo. El abogado de Joaquín Chapo Guzmán cuestionó el miércoles la condena a cadena perpetua del narcotraficante mexicano. Este caso fue simplemente una inquisición, fue un espectáculo y la forma en la que terminó es exactamente perfecta para esa descripción. Según el abogado, el capo de 62 años no tuvo un juicio justo. No estoy aquí para decirles que Joaquín Guzmán es un santo. No estoy aquí para decirles qué ocurrió o que los testigos fueron distintos a los de cualquier otro juicio en Estados Unidos. Todo lo que pedíamos era imparcialidad y sin importar lo que piensen de Joaquín Guzmán, igual se merece un juicio justo. La defensa solicitaba un nuevo proceso porque un jurado anónimo contó a Vice News que accedió a las redes sociales y medios de prensa durante el juicio, al igual que varios otros jurados, algo prohibido y que puede haber influido en el veredicto. Y luego de la condena a cadena perpetua también, se refirió el asistente del fiscal general asegurando que el largo camino de crímenes del narcotraficante mexicano terminó con justicia. El largo camino que llevó al Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta este tribunal estuvo sembrado de muertes, drogas y destrucción, pero hoy terminó con justicia. Y a continuación les mostramos las imágenes de lo que podría ser la prisión de máxima seguridad donde el capo de la droga mexicana, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, podría pagar su sentencia a cadena perpetua. La prisión de administración máxima, por sus siglas ADX en inglés, está ubicada en Florencia, en Colorado, una prisión también conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas y que alberga a más de 400 reclusos. Esta prisión se especializa en la prevención de fugas y es considerada como una de las más seguras de todos los Estados Unidos. Cuando regresemos, haremos un repaso a ese viaje que inicia comunicaciones en busca del liderato de la Premier. Y un hombre tuvo un día de descanso inolvidable cuando navegaba el pasado sábado por la costa de Laguna Beach en California, Estados Unidos, cuando al menos un centenar de delfines rodeó la nave donde él se dirigía, dejando estas impresionantes imágenes. Se trata de las imágenes difundidas por Chuck Patterson que practicaba surf con hidroala, una horquilla que eleva la tabla para evitar la fricción con el agua. La manada de delfines apareció y le acompañó por lo menos un minuto. En el video, el surfista claramente refleja la emoción de esa experiencia, seguramente inolvidable. Escuchemos. Escuchábamos la información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres respecto a lo que se esperaría por las lluvias y las prevenciones. Vamos de inmediato a la perspectiva climática con Pamela Valdés. Qué gusto acompañarles en esta tarde. A continuación les comparto el pronóstico del clima para el día de hoy donde continuamos con un ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del territorio nacional. Esto favorecerá que se presente lluvias en horas de la tarde y parte de la noche. Debido a estas condiciones, pues también tenemos ingreso de humedad por ambos litorales del Atlántico y del Pacífico. Veamos ahora las condiciones a esta hora de la tarde a través de la gráfica del territorio nacional donde se pronostican cielos parcialmente nublados para todos los departamentos del país. Más adelante, inicios de la noche, posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica donde los mayores acumulados de agua estarán presentes sobre el Caribe, los departamentos ubicados en el oriente, así como la costa sur. Derivado de estas condiciones, las entidades de respuesta estarán al tanto ante cualquier situación de riesgo y de emergencia que pueda surgir. A continuación les comparto las condiciones para la ciudad capital en los próximos tres días y se esperan lluvias para los días jueves y viernes con temperaturas máximas entre 24 a 25 grados centígrados y para el día sábado cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 41 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí llegamos con información, pero no se despegue porque seguimos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. De inmediato vamos a información que se origina en Torre de Tribunales. En el caso conocido como La Sexta, la jueza de mayor riesgo Claudette Domínguez, resolverá si deben o no los 16 procesados enfrentar juicio. La audiencia no se ha podido iniciar porque no todos los implicados en el proceso fueron trasladados por el sistema penitenciario. Mientras tanto, los procesados permanecerán en la sala del juzgado de mayor riesgo A. En este caso de La Sexta, el Ministerio Público señala a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, de haber ordenado la muerte del reo Bayron Lima Oliva en una revuelta en Pavón durante una masacre que ocurrió luego en julio de 2016, donde perdieron la vida dos cerreos y una modelo de nacionalidad argentina. Y pobladores de la parte baja de Coatepeque, Quetzaltenango, que exigían la repetición de las elecciones municipales, mantuvieron bloqueado el paso vehicular por varias horas. Esto ocurrió en el kilómetro 216 de la ruta CA2, a inmediaciones de la lotificación Guayacán. Durante la manifestación, hubo un diálogo con agentes de la Policía Nacional Civil para retirar el bloqueo que obligó a decenas de viajeros a transbordar para llegar a sus destinos. Representantes de al menos 100 manifestantes indicaron que no pertenecían a ningún partido político y que, de no tomar en cuenta sus peticiones, insistirían en bloquear el paso en los siguientes días. Pilotos afectados mencionaron que, entre otras cosas, este grupo de vecinos pudo haber sido manipulado por alguna organización política que perdió la elección municipal. Seguimos con información desde Quetzaltenango, porque la Junta Electoral Departamental informó que en ese departamento no se repetirá ninguna elección a alcalde, invitando así a las organizaciones políticas que cuestionan el proceso a leer la ley electoral y de partidos políticos. La Junta Electoral Departamental criticó a las organizaciones políticas que están inconformes con la elección de alcaldes porque no acudieron a la revisión de las actas electorales. Los colegas, con el respeto que se merecen, nosotros vemos, perdonen las patadas de abogados que pegan cuando los partidos los contratan, pero esa no es nuestra función, esa no es nuestra función. Nosotros somos garantes del proceso electoral, entonces por esa razón es que creo que es importante darles a ustedes esta información que es muy delicada porque al final de cuentas no es secreta, pero no se las podemos dar como una clase a los partidos políticos. En Quetzaltenango, grupos de vecinos de Cajolá, Coatepeque, Sunil y excandidatos a la Alcaldía Municipal de la Cabecera Departamental exigen repetir la elección de alcalde en esos municipios. No van a haber repetición de elecciones en ningún municipio del departamento. Es decir, hasta el momento se va a notificar a los ciudadanos electos. Yo pienso que eso va a ser la semana entrante. Se va a notificar y ahí es donde ellos van allá a interponer sus desacuerdos. Este día en Coatepeque se reactivaron los bloqueos en la ruta hacia la frontera con México por vecinos que amenazan con no dejar tomar posesión en el cargo al alcalde electo. La lectura que se le da, por ejemplo, las inconformidades que hay en Coatepeque no son con precisión dirigidas al evento electoral. 60 personas aproximadamente que tienen bloqueada la ruta principal. Nosotros ya tenemos presencia policial, tenemos coordinado ya lo que es COPRÉ, derechos humanos, para que tengamos un acercamiento ahí con ellos. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión. Cuando regresemos, una nueva forma de ver el teatro llega a Guatemala. Podrá ser observada a partir del 19 de julio los detalles luego de la pausa. Y en información que se origina en Estados Unidos, encontraron videos de contenido sexual con menores de edad en el teléfono celular del líder religioso de la Iglesia La Luz del Mundo, Nason García. García fue detenido el pasado 4 de junio en California, Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves. Durante la audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, un agente policíaco revisó los dispositivos electrónicos incautados al momento de la captura y encontró al líder religioso teniendo relaciones sexuales con una menor de edad de entre 15 y 16 años. Al parecer, existen otros videos donde el pastor agrede sexualmente a un adolescente, adolescente varón también de entre 15 y 16 años. Se le encontraron 100 mil fotografías y mil videos de niños y niñas teniendo relaciones sexuales, entre ellos varios feligreses, incluyendo al portavoz de la iglesia, defienden al líder religioso, afirmando que todo se trata de un montaje. Incluso el juez le negó la fianza y por lo cual deberá permanecer en prisión. Nason García, líder religioso de la iglesia a la luz del mundo, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan. Vamos ahora a temas económicos, enlazamos con nuestra compañera Paula Osaeta. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación está activando las medidas de bioseguridad para evitar que un hongo llegue desde Panamá a Guatemala y que afecte precisamente al banano. Adelante. Hola William. Hace algunos días se dio a conocer que varias plantaciones de banano en Colombia se están viendo afectadas por una plaga que puede ser ocasionado por el hongo fusarium. Es por eso que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ha pedido a los países miembros, es decir, a México, Centroamérica y República Dominicana, a que tome acciones para que otras plantaciones no se vean afectadas. El MAGA hoy por la mañana dio a conocer las acciones y los planes que están tomando en cuenta para proteger la producción nacional del banano. Esta semana ha trascendido la posibilidad de un brote de la referida plaga en plantaciones del departamento de La Guajira, en Colombia. Este es un hongo destructivo que marchita las plantaciones de musáceas. El hongo fusarium 4 tropical, conocido popularmente como el mal de Panamá, puede permanecer en el suelo hasta por 30 años, atacando las raíces de la variedad de banano Cavendish de primera calidad y del plátano. Se inspeccionará a todas las personas provenientes de los países con posible brote. Además, se estará decomisando cualquier tipo de alimento y se estará fortaleciendo la fumigación de contenedores en los puertos. Suspendimos temporalmente la importación de productos de material vegetativo de los países con sospecha de este brote. Mantenemos vigilancia activa a nivel nacional y tenemos a disposición el laboratorio de diagnóstico. El banano es el principal producto de exportación agrícola a nivel nacional de las exportaciones totales al mundo. Guatemala exporta de los más de 11.000 millones de dólares que exportamos anualmente. Más de 800 millones de dólares se exportan de banano. El sector de banano genera en total, entre empleos directos e indirectos, cerca de 180.000 empleos que podrían estar en riesgo si llegara a entrar un hongo como el fusarium RT4. Las acciones que hemos desarrollado a nivel regional como ISSA es participación activa en el comando latinoamericano sobre fusarium Oxyforum Rasa 4 y elaboración y socialización del plan de contingencia. Hemos participado en simulacros en conjunto con FAO, Ministerio de Agricultura y Productores en todos los países de la región. Próximamente se tendrá un segundo simulacro acá en Guatemala con otro sector bananero. También a petición y por resolución del CIRSA, que son los nueve ministros de Agricultura que conforman el OISA, se ha elaborado un análisis de riesgo a nivel regional en donde da los lineamientos a seguir, así como las recomendaciones en general para la cuarentena, para los tiempos de ingreso y las acciones a nivel de vigilancia. Actualmente en Colombia 150 cultivos de banano se han puesto en cuarentena. Es importante decir que en Guatemala solo es un plan de prevención, pues ninguna producción de banano cuenta con la plaga. Los plátanos y bananos pueden seguir siendo consumidos por las personas, pues esta plaga o este hongo no afecta a los seres humanos. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Miriam Figueroa. Y en más temas que tienen que ver con la economía y esto a nivel mundial, el Senado de Estados Unidos indagó si se puede confiar o no en la capacidad de Facebook para operar Libra, una moneda virtual global que planea lanzar en el año 2020. El Senado de Estados Unidos indagó el martes si se puede confiar en Facebook para operar la criptomoneda Libra que la compañía planea lanzar en 2020. Los legisladores se sumaron a las críticas que ha recibido el proyecto. Facebook defiende Libra como una forma de recortar costos y facilitar las transferencias internacionales. El lunes el secretario del Tesoro, Stephen Nunes, advirtió contra el mal uso de Libra, una vez que Facebook obtuviera la aprobación del regulador. Lo que escuché del presidente Powell, del secretario Nunes y de muchos otros es que hubo una preocupación legítima que surgió de Libra y me comprometeré nuevamente a hacer lo que sea necesario para hacer frente a estos interesados. Y si esas inquietudes no se abordan y si el regulado, la supervisión no es apropiada, entonces no lanzaremos hasta que lo sea. En una audiencia de más de dos horas, Marcus aseguró al Comité Bancario del Senado que cumplirá todas las regulaciones para evitar lavado de dinero y actividades criminales. Varios senadores advirtieron sobre los riesgos del plan y se preguntaron si se puede confiar en Facebook, tras una serie de errores en la plataforma en la gestión de privacidad y protección de datos. Algunos legisladores se preguntaron si la plataforma va a cumplir con su compromiso de no mezclar los datos de Libra con los de la red social y de los anuncios segmentados. Y a partir del 19 de julio, usted podrá disfrutar de una nueva forma de ver teatro. Se trata de un concepto que ha sido traído a nuestro país desde España y que promete brindar una noche llena de emociones. ¿Se imagina poder disfrutar de cinco obras de teatro en una sola noche? Este es el concepto que trae escenarte, al cual ha bautizado como microteatro y proviene de España. Conozcamos un poco más de esta modalidad que usted podrá disfrutar a partir del 19 de julio. Consiste en tener varias obras en un mismo espacio, en una misma locación, pero en distintas salas. Entonces el público llega y ve géneros distintos de obras de teatro con historias distintas en distintos espacios. Más o menos el recorrido dura hora y media. La temporada va del 19 de julio al 24 de agosto. Son viernes y sábados a las 8 de la noche. Es una experiencia de verdad increíble, distinto a lo que uno vive en una sala de tipo foro italiano, digamos que es a la que estamos acostumbrados, sino que aquí es tener la experiencia súper cerca del actor, de lo que está pasando en escena, porque es para 20, 25 personas máximo. Entonces uno tiene a los actores ahí mismo y la experiencia sí es distinta y mucho más intensa. Hace tres meses empezamos los ensayos, empezamos a decidir las obras, armamos los diferentes elencos, decidimos en qué espacio vamos a presentar. Escenarte tiene diferentes salones, entonces ahí armamos en cada uno el que mejor se adapte a la obra. Hay varias que son obras que buscamos autores, hay autores que nos han escrito de México y todo para que adaptemos acá sus obras, incluso, y hay varias obras que son de una persona que está aquí en nuestro grupo también, que él es escritor, él hace los guiones y la verdad es que son súper divertidos. Él también ha hecho varios y otros que los buscamos de diferentes autores para tener variedad. Hay, por ejemplo, una historia muy, muy bonita que es donde una persona se encuentra a su misma persona, a ella misma, pero de más joven. Entonces ver el contraste de lo que uno tiene la expectativa cuando es adolescente a cuando es adulto y ver trabajar a una adolescente con un adulto actuando es muy bonita la experiencia. Tenemos una comedia muy simpática de enredos, ¿verdad? Y tenemos también una obra de época basada en un cuento francés que fue adaptada por un escritor guatemalteco. Entonces van a ver un poquito de todo y de verdad que se la van a pasar bien porque van a estar en distintos estados anímicos a lo largo de la hora y media que van a pasar. Sin duda usted podrá disfrutar de una noche llena de emociones en cada una de las funciones de la temporada de microteatro que le trae escenarte. Recuerde, es desde el 19 de julio hasta el 24 de agosto, viernes y sábados a las 8 de la noche. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y en cámara, Miriam Figueroa. Y en las notas al cierre enlazamos con nuestra compañera Andrea Orozco que nos reporta de que se desarrolló este día un foro por parte de los candidatos a vicepresidente de nuestro país. Esto con la finalidad de conocer cuáles serían sus planes respecto a la niñez y el preocupante tema de la desnutrición. Andrea. Gracias William, muy buenas tardes. Y efectivamente durante este conversatorio pues se destacó como es que la poca coordinación entre instituciones del Estado es lo que hace todavía más difícil el cuidado de la primera infancia, es decir, de los niños menores de 6 años. Y pues por esto los candidatos a la vicepresidencia vinieron a compartir sus proyectos para superar esta dificultad y poder atender a la niñez. Afortunadamente el deadline para presentar el presupuesto al Congreso es posterior a la segunda vuelta. Entonces logramos definir algunos puntos en los que quisiéramos ponernos de acuerdo, ya sea Carlos Raúl o su servidor, qué es lo que queremos hacer. El presupuesto para el próximo año está subiendo más o menos de 4 millardos, reitero, el actual es de 88 y ellos están planteando 92 millardos que puedan de alguna forma apuntar a los gastos que se tienen. Y esperaríamos que en el Congreso ya no hayan mayores cambios. En consecuencia ha sido por eso providencial tener las reuniones como la de ayer, la de hoy, para entender un poco más con números fríos en qué momento estamos y cuál es la situación en aspectos de desnutrición y de qué forma pues enfocar los recursos ya no a otros ministerios que no deben estar haciendo gastos ni esfuerzos aislados en el combate a la desnutrición. Tiene que haber una política pública de Estado, que es uno de los grandes problemas del país. Aquí no hay políticas públicas de Estado. Aquí cada cuatro años el presidente, el alcalde, el ministro y en el caso de los ministros, cada dos, están inventando el agua azucarada y cambiamos de dirección. Y mientras no apliquemos al menos durante 20 años políticas públicas de Estado, va a ser muy difícil poder incidir en los índices de desarrollo humano. Perú logró disminuir su desnutrición crónica de un 50% a un 10% en 20 años y a pesar de los gobiernos tan diversos y de las complejas crisis políticas que ha tenido, lo logró hacer aplicando la misma política de Estado. Y pues los dos candidatos a la vicepresidencia, tanto Carlos Raúl Morales como Guillermo Castillo, coincidieron en la importancia de que los programas sociales continúen en el país para poder reducir la pobreza y ayudar a los niños menores de 6 años. Por una Guatemala en paz, en cámara Juan Diego González, reporto para Guatevisión, Andrea Orozco. Y con estas imágenes nosotros nos despedimos agradeciendo su sintonía, invitándolos además a que se queden en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buen provecho.